El que está contento soy yo de estar con vosotros y de ver esta maravillosa y espectacular Campus Party Guadalajara. La verdad es que, después de tantas Campos a mi espalda, os puedo decir que esta es la más grande y la mejor del mundo, así que podéis estar orgullosos de ello. Bueno, quien tenía que estar aquí era mi socio y cofundador también de Campus Party, que es Paco Ragajele, que supongo que lo conoceréis todos. Y que, bueno, pues que no ha podido venir y entonces ha delegado a mí para que yo dé esta charla. Le voy a dar la cámara, voy a darle un saludito a Paco, que seguro que nos estará viendo desde España. Feel the Future nace porque, como digo, hace 20 años ya, el año que viene hacemos el 20 aniversario de Campus Party. De todas las ideas y de todas vuestras opiniones y de toda la interactuación que hemos tenido con vosotros, pues no hemos dado cuenta que el mundo va a cambiar radicalmente de aquí a unos años. Y yo creo que teníamos la responsabilidad de hacer algo y ese algo es precisamente Feel the Future. El trabajo es ahora mismo considerado un derecho absolutamente fundamental de las personas en casi todos los países del mundo. Incluso es un derecho constitucional en muchos de los países. No sé en el caso de México, en la Constitución Española está recogido, es un artículo que es derecho fundamental de todas las personas. Todas las personas tienen derecho obligatoriamente al trabajo. Es verdad que el concepto del trabajo ha ido cambiando durante toda la historia de la humanidad y es verdad que lo que ahora consideramos un trabajo y la importancia que tiene el trabajo en nuestras vidas, pues hace a lo mejor siglos no lo tenía. Es decir, si nos remontamos a la Edad Media, al Renacimiento, a otras etapas históricas, el trabajo era solamente lo hacían las personas que no tenían dinero, que no tenían capacidad. Las personas que tenían capacidad adquisitiva, tenían dinero, no trabajaban. Los nobles no trabajaban, se dedicaban a otras cosas, a pintar, a la creatividad, a la poesía, a cazar, a otras cosas. Solamente trabajaban los pobres. Esto no funciona ahora. En otra etapa muy importante histórica, que es la revolución industrial, el trabajo se cambió, los tipos de trabajo cambiaron completamente. Todos sabéis que durante muchos años los trabajos eran muy físicos, eran muy brutos y la revolución industrial y todo lo que supuso esa revolución cambió la tipología de los trabajos que se convirtieron de algo muy físico, muy bruto, a algo mucho más sofisticado. Y eso fue un vuelco enorme en el mundo. Se cambiaron muchísimos trabajos, muchísimas industrias, muchísimos sectores productivos del planeta. Se fueron al traste con la revolución industrial que transformó, no solamente la economía mundial, sino la tipología de los trabajos. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero un tractor cuando llegaba al campo suponía que 100 trabajadores dejaban de trabajar, perdían su empleo, pero esos 100 trabajadores podían ocupar otros puestos de trabajo mucho más sofisticados. Trabajos quizás menos físicos, como ser mecánico, ser peluquero, conductores y otros tantos trabajos. Os voy a poner un ejemplo de cómo impactó la revolución industrial en otro sector. Por ejemplo, en un sector que era el sector del hielo, la industria del hiero. Antiguamente, antes de 1928, antes de la revolución industrial, el hielo era recogido en lagos, en ríos, en grandes bloques. Lo cogían, lo transportaban, lo almacenaban y de allí lo llevaban a las casas. Era una industria muy potente donde trabajaban muchísimos miles de personas. A partir de 1928, con la llegada, la invención del freón, del gas, se permitió la llegada de lo que es la refrigeradora. No sé cómo nosotros le llamáis, las heladeras o nosotros le llamamos las neveras o el refrigerador eléctrico, que de un plumazo devastaron toda lo que es la industria del hielo, acabando con la mayoría, bueno, la mayoría no, toda la inmensidad de puestos de trabajo que ocupaba esa vieja industria. ¿Qué es lo que pasa con la revolución industrial? Como decía, esos viejos trabajos, esos trabajos físicos, esos trabajos brutos, se fueron reconvirtiendo en otro tipo de trabajo mucho más sofisticado, mucho más donde se utilizaba más la inteligencia. Y entonces pensamos que en el momento que nos va a tocar vivir a partir de ahora, lo que está sucediendo con la pérdida de muchos trabajos, que se están siendo sustituidos por máquinas, por software, por todo tipo de inteligencia unida a la tecnología, pues el mundo se autorregulará, la naturaleza se autorregulará, y esos puestos de trabajo que se han ido perdiendo, pues encontraremos otros, otros puestos de trabajo que se irán adaptando a la nueva realidad. Pero, amigos y amigas, esto no va a ser así. Desgraciadamente, esto no va a ser así. Esta vez las cosas no van a ser igual. La suma de la revolución tecnológica y la revolución cuántica lo va a cambiar absolutamente todo de aquí a unos años. No va a suceder lo que sucedió en la revolución industrial o la revolución agraria o las anteriores revoluciones. Es la revolución tecnológica que se nos avecina y la revolución cuántica va a suponer un cambio radical en el sistema productivo, el sistema económico y el sistema de vida de todos los humanos. Os voy a poner algunos ejemplos donde esto va a impactar directamente, toda esta revolución industrial donde va a impactar directamente sectores impactados por estas nuevas tecnologías como la energía, como la producción, como las telecomunicaciones o como el transporte. Vamos a ir uno por uno, desglosándolo, la energía. Como sabéis, el sector energético a nivel mundial supone el 24% del PIB mundial. Es decir, es uno de los sectores más importantes del mundo y donde trabajan centenas de millones de personas. Trabajan dependiendo en la industria que aquí vemos, como muchas de estas. La mayoría de la energía de la que vivimos hoy, pues son energías unidas a los combustibles fósiles, que como todo el mundo sabeis, está provocando el calentamiento global y unidas también a la energía atómica, que es una energía realmente muy provechosa, pero que puede llevar a desastres como el de Chernobyl. Pero fijaros en este dato. Esto es impresionante. Cada seis horas, cada seis horas, recibimos del Sol el equivalente a lo que la población del mundo consume en un año. Imaginaros el desperdicio de energía que estamos acumulando cada seis horas en el mundo. Estamos utilizando una energía fósil, que es una energía vieja, una energía ya muy pasada, y estamos desaprovechando una energía limpia, una energía tan potente como la solar. Bueno, pues toda la reconversión energética, toda esta reconversión energética hacia nuevos tipos de energía, energía renovable, estoy poniendo la energía solar, pero podría hablaros de la maremotriz, de la energía eólica, de muchos tipos de energía. Pero esta quizás es el ejemplo más importante. Toda la reconversión de esta energía va a cambiar radicalmente el mundo y también va a impactar directamente en el empleo en la humanidad. Como sabéis, y como ya lo estáis viendo, ya existen muchas casas ecológicas que generan que se autoabastecen de su propia energía con distintos tipos de dispositivos. Hay también superbaterías que están... Porque uno de los... Bueno, los dos problemas que tenía la energía solar era primero la captación de esa energía, con los paneles fotovoltaicos no eran lo suficientemente eficientes y eran muy caros y al final convertía esa energía en energía muy cara. Y el segundo problema era el almacenamiento de esa energía. Las baterías, pues como sabéis, todavía son muy deficientes, pero la revolución en la captación de esa energía con nuevos dispositivos y también con nuevas superbaterías como la de Tesla, pues están haciendo que la energía solar sea hiper-eficiente, que de aquí a unos años sea el futuro, sin lugar a duda, de la energía en el mundo. Como os veis, no solamente las casas, sino los carros, los coches, mucha energía, muchos dispositivos utilizarán este tipo de energía. Os voy a poner un vídeo que seguro que os va a gustar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No se imagináis el día que podamos pintar casas, que podamos pintar autovías, que podamos pintar edificios con una pintura que es capaz de captar la energía solar? ¿Os imagináis el poder? ¿Cómo va a cambiar el mundo cuando se se pueda hacer? Bueno, pues no imaginároslo, ya es una realidad. Es una realidad que dentro de unos años se implementará. Y cada vez serán más las industrias eco-friendly, industrias que utilizarán otro tipo de energía completamente diferente a la energía que ahora estamos acostumbrados y cambiará el planeta radicalmente. En la cadena de producción de las viejas energías, uno tenía que hacer estudios, hacer prospecciones, construcciones, extracciones, transportar la energía, refinarla, transportarla de nuevo, distribuirla para que llegara a nuestro consumo. Esos son cientos de millones de puestos de trabajo. Imaginaros ahora cómo va a cambiar con esta nueva energía. Ahora se producirá, se distribuirá, se instalará, habrá un mantenimiento y se consumirá. Pero es que además solo se hará una vez. En el anterior modo de producción se tenía que hacer una y otra vez. ¿Os imagináis pasar de un sistema al otro la cantidad de cientos de millones de pérdidas de empleo que va a suponer? Duro, ¿verdad? Pero si es que hablamos de la producción, de lo que son las antiguas fábricas, pues podemos hablar de casi lo mismo. Es decir, todos los días compramos objetos de todo tipo, zapatillas, pantalones, dispositivos de todo tipo que están fabricados en alguna parte del país, que son transportados y son distribuidos a tiendas y uno los puede adquirir y comprar. Este sector a nivel mundial supone un porcentaje enorme del PIB mundial y supone que una de cada cuatro personas trabajan en este sistema de producción a nivel mundial. Uno de cada cuatro personas. Un primer impacto que sufrió esta industria, la industria de la producción, si soy capaz de darle a esto, el primer impacto fue la llegada de lo digital que transformó completamente la cadena de distribución, incluso la cadena de producción, de los productos que eran susceptibles de pasar de lo digital, perdón, del soporte físico a lo digital, y donde pasaron de estar en tiendas físicas a estar en la red, a estar en la nube, de poder descargarse. Entonces, este paso de lo físico a lo digital se cargó una vieja industria, por ejemplo, la de la música, que todos sabéis, no se cargó la industria de la música, pero sí la vieja industria de la música, o la del cine, o la de tantos otros. ¿Dónde están los videoclubs tan famosos donde íbamos a comprar, donde íbamos a alquilar nuestra cinta de vídeo? ¿Dónde están las tiendas de música? Desaparecieron. ¿Dónde están los soportes de música? Los CD, los viejos vinilos, las cintas de cassette, porque yo soy más viejo que vosotros, desapareció. Y con eso desaparecieron muchísimos puestos de trabajo también. Bueno, pues la segunda revolución en este ámbito, en el de la producción, en el de la fábrica, será precisamente lo que ya estáis viendo por ahí, que son las impresoras 3D. Entonces, a corto plazo, tendremos en nuestra casa una cierta capacidad ya de hacer objetos, una cierta capacidad de producir objetos. Es decir, ahora mismo uno puede, pues con las limitaciones obviamente que tiene la materia prima, pero puede hacer ya algunos objetos. Pero es que el día de mañana, esos objetos se irán sofisticando cada vez más, porque las impresoras irán evolucionando. Y entonces tendremos una primera etapa, en la que nosotros haremos unos objetos muy básicos, y iremos a unas tiendas especializadas donde tengan una impresora mucho más sofisticada, donde podremos descargar nuestro archivo, con nuestro archivo descargado, que los compraremos, iremos a esas tiendas y podremos hacer objetos mucho más sofisticados. Pero el tercer paso, que no sabremos cuándo llegará, pero llegará con toda seguridad, es que esas tiendas donde uno podrá hacer objetos más sofisticados, esos comercios también quedarán absolutamente obsoletos. ¿Por qué? Porque uno tendrá en sus propias casas unas impresoras de manera casi utópica, pero llegará con la tabla periódica para hacer cualquier tipo de objetos. ¿Os imagináis el impacto que va a tener en la vida, en los empleos de las personas cuando esto suceda? Voy a poner otro vídeo que también os indica que ya las impresoras 3D ya hacen casi de todo. Fijaros. Todas estas casas, aunque parezca increíble, han salido de una impresora 3D como esta. Eso explica también su precio, 4.000 euros. Porque esta mezcla de cemento con fibra de cristal que va creando los bloques, es más ecológica, más sólida y sobre todo, como nos explica su creador, Ma Jie, se usa menos cantidad con lo que resulta mucho más barato. Y presten atención, una de estas máquinas puede fabricar hasta 10 casas de 200 metros cuadrados en un solo día. Los compradores solo tienen que elegir el diseño que más les guste o que mejor se ajuste al presupuesto que tienen y su nuevo hogar estará listo para la mañana siguiente. Esta empresa china, Winsun, incluso quiere abaratar más el proceso usando para su mezcla materiales. ¿Os imagináis casas hechas por impresoras 3D por un valor de 4.000 dólares sin provocar ningún desperdicio? ¿Os imagináis la cantidad de puestos de trabajo, de gente que trabaja en la construcción que se va a cargar este tipo de impresoras? Me están diciendo que me quedan 5 minutos, con lo cual tengo que correr como una liebre. Bueno, conclusión. El sector que emplea más personas en el mundo, que es el sector de la fabricación, de la producción, llegará a un momento que llegará casi a la extinción en puestos de trabajo. Transporte, exactamente lo mismo. Es decir, hemos pasado de esto a esto, a esto, pero vamos hacia esto. No os voy a poner el vídeo, pero este sistema de transporte que está ya proyectado para el año 2020, es un sistema de transporte que va a emplear un 5% de empleo de cualquier transporte tradicional y con unos coches inferiores y a una velocidad impresionante. No lo puedo, tenía un vídeo, pero no lo puedo enseñar porque voy corriendo. ¿Y esto? ¿Qué me decís de los coches autodirigidos? Esto ya es una realidad en Japón. Este servicio de taxi ya es una realidad hoy. Imaginaros la persona que tiene la licencia, por ejemplo, de las concesiones de los taxis en Estados Unidos, en Nueva York, que tiene, me parece, que son 30.000 personas trabajando en los taxis y que el día de mañana tenga la decisión de renovar su flota. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que va a renovar con una flota de coches tradicionales donde va a tener que contratar a taxistas o tendrá coches autodirigidos y despedirá a todos los taxistas? ¿Qué pensáis que hará el empresario? Bueno, tengo que correr. Telecomunicaciones, exactamente igual. La revolución cuántica, la mecánica cuántica de la que Einstein la reprobaba en cierta medida porque la veía con cierta certidumbre, pero improbable, pues esta ciencia va a revolucionar también muchos aspectos de nuestra vida. Y uno de los que va a impactar directamente va a ser las telecomunicaciones. Se va a cargar todas las redes físicas, todas las redes físicas de las telecomunicaciones, de las que ahora estamos conectados entre sí, se las cargará también. Con lo cual, eso también llevará a muchas pérdidas de miles de puestos de trabajo. Pero vamos hacia algo más. Es decir, hemos visto cómo ha impactado en algunos sectores productivos de nuestra sociedad y de nuestra vida, pero esto lo llamamos el golpe final. Cada día las máquinas se vuelven más y más inteligentes, capaces y autónomas. El hardware, el software, está evolucionando a una velocidad absolutamente exponencial, ni siquiera capaz nosotros de saber hasta dónde llega. Las máquinas lo están invadiendo absolutamente todo. Todas las cosas, todas las tareas pueden ser susceptibles de ser hechas por máquinas. Ya de hecho lo están haciendo, pero de aquí en un futuro estará una realidad. Todos los empleos, absolutamente todos los empleos, podrán ser sustituidos por máquinas. Esto es un vídeo, que no lo puedo poner también, donde se veía hasta dónde están llegando los robots. Es otra de las realidades. Los robots, las máquinas, los robots, cualquier empleo, porque uno dice pelarse, un peluquero, ¿quién lo va a sustituir? Pues ya hay robots que pelan a las personas. No sé cómo se dice aquí, que peluquean. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Oxford, con Deloitte, que predice cuando tu empleo, tú lo pones en la web, tú dices, me voy, quiero ser ingeniero mecánico. Y ellos te predicen cuánto un robot, una máquina, va a sustituir tu empleo. Y en ese estudio, hecho por la Universidad de Oxford, ellos preconizan que el 35% del empleo en 20 años en Inglaterra desaparecerá. Imaginaros el impacto que van a tener todas estas tecnologías, toda esa revolución tecnológica en el mundo. Esto es, gráficamente, una evolución del hombre. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cuándo nos superará a los robots? Esa es la pregunta que quizás nadie sabe contestar. Lo fácil es decir que todo esto va a suceder, pero ¿cuándo va a suceder? Esto es difícil de saber. Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes, dice algo al respecto. Dice que las computadoras a través de la inteligencia artificial en los próximos 100 años, no se sabe cuándo, pero en los próximos 100 años superarán a la inteligencia de los humanos. No se sabe cuándo, pero en los próximos 100 años. Pero es que nosotros pensamos que en 50 años, de aquí a 50 años, cualquier trabajo puede ser sustituido por una máquina o por un software y lo podrá realizar mejor que el hombre. Cualquier trabajo. Incluso esto. Cualquier trabajo. ¿Estamos preparados para esta revolución? ¿Estamos preparados realmente? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son los retos en los que nos encontramos? ¿Un fin de estos modelos de sectores productivos con lo que producción, transporte, energía, la reducción de las nuevas tecnologías va a impactar directamente hacia un nuevo modelo, hacia nuevos sectores productivos? Y el fin de la mayoría de los trabajos en los que estamos acostumbrados a vivir, en los que estamos acostumbrados a desenvolvernos en el día a día de la humanidad. Estos cambios impactarán en todos nosotros, pero a todos los niveles. En la cultura, en las ciudades, en la sociedad, en nuestras vidas, en toda la economía. Esto impactará directamente. ¿Cuáles son las preguntas que surgen de este desafío? ¿Qué sucederá en el planeta cuando no existan más trabajos con los que vivir? ¿Qué sucederá cuando la manera con la que vivimos, que es nos educamos para encontrar un trabajo, para ganar dinero y para vivir, cuando ese modelo desaparezca, cuando ya no haya trabajo para conseguir dinero y para poder vivir? ¿Qué sucederá? ¿Entraremos en la era del caos? ¿Qué sucederá? ¿Cuáles son los riesgos? Este lo conocéis, supongo yo. Este es el que menos me preocupa. Realmente no creo en este riesgo. Las máquinas no irán contra nosotros. Ese es el menor de los riesgos posibles. Pero existe mucho riesgo. ¿Y cuáles son las soluciones para intentar paliar esos riesgos? La primera, muy sencilla. Parar todo. Paralicemos. Involucionemos. Bueno, quedémonos como estamos. Pero esto es posible. Esto es absolutamente imposible con el ADN humano. El ADN humano, vosotros mismos, sois la prueba viviente de la evolución, del conocimiento, de las ganas de aprender, de seguir evolucionando. Esto es imposible. No hay quien lo pare. La solución, la mejor de las soluciones es ser consciente de que tenemos un problema que solucionar, trazar un plan y cambiar el modelo y el estilo de vida actual para adaptarnos y poder seguir viviendo. Entonces, si hacemos esto y si somos conscientes de que esto es una realidad que va a suceder, entonces la era del caos ya no existirá. iremos a la era de algo mucho mejor, de algo muchísimo más humano, la era de los humanos, donde no nos tendrán que decir que para ser, para realizar, no tenemos que trabajar. Eso lo tenéis. No. Yo tengo una pareja que ahora no trabaja y ella está muy preocupada y se siente muy mal y se siente muy mal como persona porque no trabaja, porque nos han metido en la cabeza que el trabajo es lo más importante en esta vida. Tenemos que trabajar para realizarnos como personas. Pero si no hay trabajo podremos hacer otras cosas que incluso son mucho más humanas. Podremos explorar, podremos investigar, podremos dedicarnos a la cultura, al placer, podemos dedicarnos a lo puramente humano, a lo amor, a la amistad, a la fraternidad, a la familia, a todas las cosas que realmente son las que nos mueven. Incluso, ¿cómo cambiará la educación? Fijaros, la educación ahora mismo está planteada para buscar trabajo, no para vivir bien o para ser felices. Uno trabaja para, perdona, se educa para conseguir un buen empleo, para ganar mucho dinero y para vivir fantásticamente bien. Cuando no haya empleo, ¿qué haremos? ¿Cómo educaremos a la gente? ¿Para qué? Bueno, pues esta educación tendrá que cambiar radicalmente. Tendremos que educar a las personas a ser felices, a ser humanos. Por eso necesitamos pensar y por eso Feel the Future. Tenemos un reto enorme por delante. Tenemos que hacer desde Campus Party y abanderado por Paco Ragajeles, tenemos que hacer muchas cosas. Los primeros pasos que vamos a seguir es que vamos a crear un Think Tank. un Think Tank donde vamos a ver cómo y cuándo van a impactar estos cambios, esta revolución que estamos, que os he ido comentando. ¿Cuál es el modelo de sociedad que va a surgir de ahí y cómo va a cambiar nuestra vida? Eso es de lo que tenemos que reflexionar. Y vamos a utilizar precisamente Campus Party a todos los conferencistas que pasan por aquí y a todos vosotros para sacar datos reales, no hablar desde la pura intuición o desde los datos que son científicos también y que os he puesto, pero muchos más científicos, muchos más reales para saber realmente cuál va a ser la realidad que nos va a tocar vivir. Y de esos datos pues haremos un documental, haremos un libro y haremos un WhatsApp con todas las reflexiones y con todos esos datos para compartirla con todo el mundo a nivel mundial. Señores, y aquí termino ya, me van a matar aquí de pasado de la hora, tenemos una enorme responsabilidad, una obligación moral, diría, que es crear un nuevo modelo de sociedad en la que el sistema, en que el sistema nos proteja de la cantidad de desempleo que va a suponer esta revolución industrial. No podemos dejar a las personas que se van a quedar en desempleo sin hacer nada y sin manera de subsistir y de vivir. Tenemos que crear un modelo de sociedad donde recojamos a esas personas. Yo soy de una cultura donde me cuesta todavía entender que nosotros tengamos que subvencionar a las personas porque yo pienso que las personas merecedoras de vivir bien son las que se esfuerzan en la vida. Pero llegará un punto en que no habrá trabajo para todos y entonces tendremos que ir subsidiando a esas personas. No las vamos a dejar tiradas en la carretera y no pasa nada y no es malo absolutamente nada. Las máquinas harán las cosas por nosotros. Debemos, por tanto, usar las riquezas generadas por esas máquinas para que todo el mundo viva bien y se redistribuya a esa riqueza. Llegó, por tanto, la era del hombre, la era del homo humano y ya pasó la era del homo sapiens. Así que, muchísimas gracias a todos y perdón por haberme pasado de tiempo. Gracias. Me están diciendo que si queréis preguntar que todavía tengo tiempo. Hola, buenas tardes. Soy Carolina. Me emociono mucho tu plática porque soy estudiante de relaciones internacionales y en algún momento yo tuve esta pregunta de decir, ok, ¿qué va a pasar con todo este avance? Encontré algo llamado el Proyecto Venus. Tiene esta misma lógica. No sé, podríamos llegar a decir que a través de la tecnología vamos a llegar a crear una sociedad en la que podamos distinguir un socialismo real a través de la tecnología sin la necesidad del sistema monetario. Bueno, pues sí, conozco el Proyecto Venus, los documentales de la tecnología y los conocéis todos y bueno, ellos tienen una manera de entender las cosas, ellos hablan de redistribuir toda la riqueza y demás. Lo que está claro y va a sonar duro pero vamos hacia una sociedad no me malinterpretéis pero neocomunista, es decir, no en el sentido ideológico sino de la redistribución de la riqueza es decir, si no va a haber empleo para todo y la única manera de conseguir dinero es a través del empleo tendremos que intentar subsidiar a las personas y dar dinero a las personas para que puedan vivir para que la rueda no pare si no es imposible y eso, ese dinero ¿de dónde saldrá? Pues saldrá de las empresas bueno, esto es obviamente una hipótesis y no me lo toméis al pie de la letra, ¿vale? eso es lo que yo pienso pero el dinero saldrá de los impuestos que tengan que pasar que pagar esas grandes empresas que ganarán mucho dinero con la revolución tecnológica porque habrá una concentración de capital en algunas empresas que tendrán incluso presupuestos más grandes que los países y esas empresas tendrán que pagar dinero a los estados para que distribuyan a las personas para que sigan viviendo y sigan consumiendo esa es la primera de las etapas que surgirá de esta revolución pero la segunda etapa que no sé si la viviremos o no será que desaparezca el dinero no necesitaremos dinero las máquinas harán absolutamente todo por nosotros nos proveerán pues de todo de todas las cosas materiales que nosotros necesitamos con lo cual no necesitaremos pagar que vamos a pagar una máquina no tiene ningún sentido otra pregunta por ahí hola que tal mucho gusto conforme a tu plática me gustaría preguntarte conforme a la velocidad que va este cambio que va con pasos exponenciales quería preguntarte si no crees que deberíamos de hacer una pausa o ir haciendo los cambios más lentos porque por ejemplo yo hace un año me enteré del internet de las cosas y se me hizo una idea así demasiado agobiante y ahora que escucho todo esto digo no se siente el mundo encima y pues siento que no sería conveniente tomar así como que una pequeña causa así una pausa que vaya un poco más lento el proceso porque pues quizá nosotros somos jóvenes y lo vemos un poco más un poco más fácil pero pues por ejemplo nuestros papás nuestros abuelos todavía se rehusan a usar celulares y así como creo que va a ser algo agobiante y yo te hago una pregunta ¿tú crees que podemos pausar toda la inteligencia que hay aquí? No, no, no no digo pausar sino que ¿crees que es posible que toda la evolución que vosotros de aquí a un año y toda la innovación que vosotros vais a desarrollar de aquí a un año se pare? ¿crees que eso es posible? Eso no lo para nadie es decir yo ponía entre las dos soluciones pues ponía una la primera que era paremos paremos todo y sigamos como estamos pero esto va en contra del propio ADN del hombre es absolutamente imposible por lo tanto yo creo que lo más importante la solución la mejor de las soluciones es primero ser consciente de eso no pasa nada es decir esto no es trágico si aplicamos soluciones a la problemática que nos viene no pasa nada hemos sufrido cambios a lo largo de la humanidad enorme hemos sufrido hemos pasado de la esclavitud hemos pasado de la esclavitud a la libertad de las personas que eso fue un cambio delástico hemos sufrido cambios enormes no pasa nada ahora no hacerse eco de esa realidad ponerse una venda en los ojos y no ver cómo va a ser el futuro ahí está el riesgo hay que ser conscientes y prepararnos para ello sí otra pregunta por allí ya está no hay más preguntas lo siento bueno pues muchísimas gracias y no olvidéis que tenéis que seguir disfrutando en Campus Party México chao y no hay más antes que Thế que te ayúden lo siento 1 2 3 2 2 4 2